www.spreaker.com, somos Ecstasy Radio, muchísimas gracias a todas las personas que el día de ayer nos estuvieron checando a través de Sónica Productions, muchísimas gracias, estamos completamente seguros que nuevamente sabrán de Ramón Rojo Villa, sonido a la changa para todos ustedes, así que vámonos compadritos, estamos totalmente en vivo a través del www.spreaker.com, somos Ecstasy Radio. Saludos a la familia Piñeda, por supuesto, saludos también para Eco Colombiano, hasta León Guanajuato, desde Atlanta y Hora, de parte de Juan, compadrito, un fuerte abrazo a Eco Colombiano, allá hasta León Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Otero Music Y llegó la salsa Corona De Reyes ¿Qué más? No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de dónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso ¡Ay Dios! ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¡Ay! Dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿A dónde andarás? ¿Por qué, por qué ¿Por qué Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise De mí vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise De mí vuelve otra vez Me duele el corazón De tantas penas Por favor, llame un doctor Y que vuelva mi morena El próximo Como puedes ver En Congas Para Ingenierles Y pues bueno Tenemos el próximo evento El viernes 26 de enero Tenemos un evento Que lo llamamos Sonideros Estoy contigo Este evento es para Pues bueno Para ayudar a uno De nuestros amigos Sonideros Porque Bueno En estos momentos Necesita un poco De nuestro apoyo Y pues nosotros Nos unimos Para ayudarlo Como un evento Y pues bueno Invitamos a toda la gente Que nos acompañe Bastantes compañeros Parideros Estarán Y pues bueno Delincándonos Con su música Con su estilo Diferente Cada uno de nosotros Que fue la invitación Próximo viernes 26 Y tenemos el El viernes 9 de febrero Celebrando los enamorados También tenemos Este gran evento Con un grupo Que viene pegando fuerte En este 2018 Con bastantes éxitos Pues que bueno Ya están jugando México Con los sonidos De Puebla El grupo se llama Doble Sentido De nuestro amigo Pedro Martínez Una de las voces Que le dieron vida A Grupo Maravilla Ahora con su grupo Y pues bueno Tenemos ese gran Cartel de Superlubo Que nos acompaña El sonido Mastermaníaco Con su música Editada De San Luis Potosí Y pues bastantes Compañeros sonidos De Atlanta Como lo es Sonido Matarcero Lexus Energimanía Y naturalmente El inconfundible El sonido poblanito Les debo la invitación A toda la banda Que bueno Nos acompañe En los próximos eventos En Congas Primeramente Dios Danos la fecha Del primer evento Ahí estoy contigo Sonidero Es ¿Qué fecha es Compadrito? Es Viernes 26 de enero Viernes 26 de enero En el Congas Bar En Grill Así es Y el segundo evento Es También en el Congas Bar Grill Pero para el Día De los Enamorados ¿Qué fecha? Así es Viernes 9 de febrero Viernes 9 de febrero Sí, exacto Este día Bueno, tenemos ese evento Que es Celebrando al Día El Amor y la Amistad Y pues bueno Invitados A todas las parejas Que nos acompañen Para bailar muy buena música Con cada equipo De familia Que estará presentándose Sí, muchísimas gracias Estamos totalmente en vivo A través del www.speaker.com Ectasy Radio Estamos también a través De Sónica Production Antes Juárez Néstor Ahora Sónica Production Estamos en la entrevista Con mi queridísimo Poblanito Con Ángel Rodríguez Un sonido Muy, pero muy, muy querido Aquí en Atlanta, Georgia Por toda la bandera Ya, ya los conocen A los hermanos Rodríguez A Eric y Ángel Rodríguez Sonido Poblanito Y también cuéntame También cuéntame Ahí con A Maqueda Maqueda Production También O no se vale Este Hacerle gol Hasta allá Hasta Norte Carolina No, claro que sí Pues bueno Recibo la invitación Por parte de Maqueda Production Este Para Pues bueno Presentarnos por allá Nación de Norte Carolina Para ser exactos En Durán En uno de los Mejores salones De Norte Carolina Digamos Llamado Landis 1 Nos han entrado Bastantes planederos Pues bueno De México Agrupaciones Y pues bueno Maqueda Decidió invitarnos A 4 o 5 Sonidos de Atlanta Yoria Para Poner algo Diferente Por aquellos lugares Y pues bueno Nos presentamos Por allá El viernes 16 de febrero Andamos por aquellos lugares En Norte Carolina Y pues bueno Vamos con más Tres de gusto Y vamos con más Tres de música Nueva Como tú sabes Pues Este Nos gusta Presentarse más Nuevos de cada evento Que trabajamos Y pues aquí Nos da la sección Mucha música Mucha música Nueva Para la gente Que gusta Acompañarnos Por supuesto Y Mr. Maníaco ¿Quién más ¿Quién más va para allá? Bueno tenemos Al sonido mundial También que nos acompaña Este Tenemos a un sonido Pues que bueno Le estamos dando la oportunidad Que nos está acompañando En los eventos Se llama Sonido Estrella Caribe Ajá De los nuevos De los nuevos sonidos Que bueno Vamos jalando por ahí Para que nos acompañe Y tenemos También a sonido de Timanía Que nos acompaña Por allá El ambiturno Y pues Vamos a Vamos con todo Y aquí vamos a dar Un buen Un buen Un buen show De música Un saludito aquí Para todas las personas Que te están Este Escuchando Que te están mirando A través de Sonica Producción Un saludito ahí Para Para toda la pandilla Que Que Saludo O que Palabritas tienes ahí Para toda la banda Aquí que se está Conectando a través De Sonica Producción En Facebook Live Bueno pues Un saludo Que se desea Para toda la gente Que nos Escucha hoy En Sonica Producción Con aquí Con el gran amigo Néstor Juárez Y pues Esperando Reciba un gran saludo Por parte de Estos amigos Volanito Esperando que Tenga un buen Inicio de año Ya que pues Estamos apenas Iniciando el año Y pues Les mandamos un saludo Muy necesario Para ustedes Y pues Dándome Que nos acompañen En cada uno De nuestros eventos Que tengamos Aquí en Atlanta Georgia Y recuerden Que tenemos Un curso de Cumia Para todos ustedes Con dinero En efectivo Y ustedes Y ustedes Si cumplen Si pagan No No Claro que Sí Néstor Como debe De ser Muchísimas Gracias Mi queridísimo Poblanito De verdad Vamos a Vamos a Estar Checando También Aquí Ya que Se encuentra Producciones Barrios También Unos súper Unos súper Espectáculos Que trajo Para acá Para el área Metropolitana De Atlanta Lo mismo Aquí en Tennessee Y en Alabama Vamos a arreglar Ese problemita Con Facebook La verdad De si Está muy Interesante Está muy Interesante La nueva Aplicación Que tiene Pero bueno No nos hemos No hemos Podido Hacer contacto Con ustedes Este Angelito También Ya te quedé Un poco mal También como A Laureano Pérez Pero mira Estamos Seguros Estamos seguros Que aquí Ecstasy Radio Aquí Toda la banda Miguel Barrasa Luciano González Aquí tu servidor Ya sabes que Tienes las puertas Abiertas Como también Todos Todos Los 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 Patrocinadores Todos Los Todas las personas Que colaboran Aquí en Ecstasy Radio Ya sabes que Eres una persona Aquí Bienvenida Angelito No bueno Te vano Muchas gracias Por el apoyo Y por darnos La oportunidad De poder invitar A la gente Que se sintoniza En este programa Que pues bueno Muchísimas gracias Te van a nombre De todas las personas Que hoy Estamos haciendo Los lives En Congra En Green Poco a poco Vamos levantando El ambiente Como debe de ser Con eventos No muy grandes Pero cumpliendo Siempre Y claro que si Eso es lo importante La verdad Este Un fuerte aplauso Para todos los Organizadores Allí en Congas Para tanto los dueños Como los administradores Y por supuesto Ustedes que Llevan el sabor Que llevan la cumbia Ahí En cada evento Ahí a Congas Bar Grill Bueno pues Angelito Te dejo Vamos a Vamos a solucionar Ese problema Con Facebook Live Vamos a Vamos a Vas a ver Como ya en pocos días Vamos a descubrir El secreto Cuál es el secreto Para que Se puedan conectar Mientras Compadrito Un fuerte abrazo Hasta donde Donde te encuentres Y pues bueno Nos estamos mirando Ya ahí afuera De micrófonos Ahí quedamos Para que Nos demos Ahí unos Una escapadita Ahí para Algunos Flyers Ahí para Pegarle y invitar Aquí a la bandita Aquí Del condado Copa Aquí en Marieta Muchísimo frío Por cierto Angelito Pero bueno Vamos a Vamos a Vamos a Quitárnoslo Allá en el Congas Bar Grill Vas a ver como Primeramente Dios Nos vemos por allá Angelito Mientras Muchísimas gracias Y continuamos Aquí en la Aquí la espera De también Del Tata De los sonidos Aquí A través de Esaú Producciones Ahí a Ramón Rojo Villa Con la segunda Con la segunda fase El día de ayer Tuvimos la primera Y bueno pues a ver Ojalá y ahorita Lo contactemos Y pues bueno Un saludote ahí Para Para Sonido Poblanito De parte de Sonido La Changa Además de Muchísimas gracias Por lo contenedor Ahí estamos en contacto No a ti Poblanito Muchísimas gracias A ti a todo tu equipo A ti a tu carnalito Ya sabes Un fuerte abrazo Y pues nosotros Continuamos aquí Dándole a la chamba Compadito Muchísimas gracias Por invitarnos Por estar aquí Colaborando Para que este Este bello movimiento Siga Siga floreciendo Compadito Muchas gracias A ti Néstor Ahí estamos en contacto Fierde Hasta luego A ver Bueno así que Tenemos a Sonido Poblanito Ya en Ya en línea Muchísimas gracias A todas las personas Que están pacientes Por Escuchar También Lo mismo También a Ramón Rojo Villa Ya viene la entrevista La segunda entrevista Muchísimas gracias A Poblanito Por Por invitar Por invitar A todas las personitas Ahí a que se reúnan Allá con Pongas Bargril Alambis Uno Allá en Dura Y por supuesto A toda la pandilla Que nos está checando A través de Sónica Prodition Muchísimas Muchísimas gracias Otero Music Y llego la falta Sónica Prodition Sónica Prodition Sónica Prodition Sónica Prodition Sónica Prodition Sónica Prodition Sónica Prodition